Producciones Matías presenta Desaparece ahora Espíritu de confusión Quedará sin operar en esta hora de tu nombre Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús Padre, envía su fuego Dí a Señor que un minuto, un minuto, un minuto, un minuto No, 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 no Te ato, demonio, enfermar el fronero que te vas ahora a huérrez Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo, suéltalo suéltalo, suéltalo Suéltalo ahora Mente, confusión mental Dígase acusador Te atras de un dedo que te vas Ay, amén Te van a acusar más a mí No vale No te muchas de las veces en las cabezas No te muchas de las veces en las cabezas No te muchas de las veces en las cabezas No te muchas de las veces en las cabezas Que hoy se va a romper en las cabezas No hay ningún pecado que Dios no pueda perder Esa es su palabra En Isaías capítulo 18 Que de nuevo estemos en las cabezas Y nuestros pecados Pero con la grana Como la niña de la sangre Que se fuera como Si fuera roca Y me van a hacer como una canada Que lleva a обнаруж en la casa Y me van a hacer como una canada Espíritu de Dios Y me va a hacer como una canada Espíritu de Dios Espera, 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 espera Opera Dios Opera, opera Dios Opera, opera Dios Opera Dios Más enemigos, eres en el nombre de mí. Suelta las manos, suelta los pies. Más enemigos, eres en el nombre de mí. Suéltalo ahora, suéltalo del espíritu mundo, que es el nombre de Dios Suéltalo las manos ahora, suéltalo las manos ahora Aún la mano ahí, aún la lima, aún la lima ahí Suéltalo, te amo, de lo que te vas Espíritu mundo, suéltalo ahora y muere, espíritu santo Suéltalo, suéltalo, suéltalo ahora Te amo, de lo que te vas Te amo del monaje, te amo del monaje, Dios mío. Desde que te vas, ahora, suélvete en nombre de Jesús. ¡Buena! Sal de tu rey, ahora, en nombre de Jesús. Sal ahora, escéndate la cabeza, ahora, en nombre de Jesús. Sal de tu rey, te amo del monaje, ahora, en nombre de Jesús. Y te amo del monaje, corazón. Suélvete en el nombre de Jesús. Libésta, Padre Dios mío, tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. Liberta Padre por amor a tu nombre Papá en el nombre de Jesús Te pedimos Señor en el nombre de Jesús en esta hora Padre Liberta, liberta Jehová en esta hora en el nombre de Jesús Responsовía con el Espíritu Santo Oh ser Espíritu del Dios, ser Espíritu del Dios Libre de papá de esta hora, padre Obviera, contiene, tranquilo Libre de papá, no hay nada más Mis enemigos son el malo todo Y dice que para mí muestra nuestro Dios Mis enemigos son el malo todo Y dice que para mí muestra nuestro Dios Espíritu Santo Y dice que para mí muestra nuestro Dios Y dice que para mí muestra nuestro Dios Y dice que para mí muestra nuestro Dios Espíritu Santo Hoy se rompe el nombre de Jesús Toda la duda es el malo y se rompe el nombre de Jesús Hasta que demonios He venido el nombre de Jesús Y que he hecho un pueblo Para que eres un loro Hoy se rompe el nombre de Jesús Va y levanta el temor A la vida de Jesús De este niño Tantaba el espíritu de ansiedad Espíritu de temor Un susto Au tajai Conmigo a tu mamá Me atacaba Tantaba la calle No interrumpo el nombre de Jesús Espíritu de susto fuerte Espíritu de ansiedad fuerte Espíritu de temor Fuera en el nombre de Jesús Te ha hecho entender Por supuesto Ahora Este cuerpo Que el nombre de Jesús Y declaró libre A esta que atura en el nombre de Jesús Que 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 el nombre de Jesús Viene una sociedad Por supuesto Yo no quiero Mawa en el nombre de Jesús De duda me quedo Amén Espíritu Santo Ahora eras mi amigo Abra camino, Señor, de un mundo de la gloria y conocemos la bendición, el Señor de que haya en el Padre, Dios mío, en el corazón de Dios, 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 en el corazón de Dios. Ay Señor, bendito la bendito la, hay un juego, hay un juego, hay un Señor, 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 no te quiero. Mira más, y mi rey, está más, y tú eres mi mismo. Ay un juego, ay un juego, ay un juego, ay un juego, hay cinco esos espíritus de Dios. Ay si fue el Señor, ay un hombre, sí Señor. Opea, 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 para los hijos de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Mis enemigos son levantados con tu Dios. Ya dice que para mí no es la cuestión. Mis enemigos son levantados con tu Dios. Y dice que para mí no es salvación. Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 un encuentro con Dios un encuentro con Dios un encuentro con Dios un encuentro con Dios muchas gracias a Dios un encuentro con Dios un encuentro con Dios un encuentro con Dios un encuentro con Dios Dios me bendiga mis amados hermanos hermanos en Cristo Jesús le doy gracias a Dios que el Señor nos traje acá en la ciudad de Luz y Kintoki y aquí estamos con nuestra familia un testimonio real de lo que Dios está haciendo aquí y mi familia dice que me sentía mucha aflicción pero me rasta las cosas y sentía que ya no tenía solución pero gracias al Señor que Dios nos dio acá y a través de la oración a través del poder del Espíritu Santo ella cayó al suelo verdad el Señor empezó a operarlo a limpiarlo y cuando ella se levantó dice que ella se siente feliz es un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios porque dice la palabra de Dios venid venid luego y estemos a con el Espíritu Santo de que nos iba a estar explicado como fue fue como la grana como la mía Jesús dijo venid a mi todo lo que estáis trabajado y cargado y os sabe descansar descansar con el Espíritu Santo me alegro 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 te ayúdame me alegro me alegro a Dios humanos gracias se le dieron tu hermanos gracias gracias con el Espíritu Santo nos tombamos y miramos como Dios está operando a través del Espíritu Santo hay muchas personas hay otras personas las personas que tienen necesidad, están atados por los enemigos, por tantos hijos, que le damos a Dios cada vez, también a través de videos, y podemos aplicar en otras ciudades, que la gente sea libre, que sea libre para el poder de Dios. Así que saludos a cada uno, a los que nos amamos. Gracias por ver el video. 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 esta familia, gracias a Dios, pues papá Dios es la que hizo la gran obra, pastor Nicolás Alonso, pues él nada más es un instrumento de Dios, él nada más está dejando usar por el Espíritu Santo, él nada más es un instrumento, y le clamamos mucho al Señor que el Señor lo sigue usando más al gran siervo, pastor Nicolás Alonso, pues como dijo el hermano, hace rato dijo que muchos hermanos, muchos amigos no creen lo que Dios está haciendo, no es el pastor Nicolás que está haciendo lo que es papá Dios, lo que está haciendo la obra, no es el pastor Nicolás el que está sanando a los enfermos, no que el que está sanando a los enfermos es el todo creador de los cielos y la tierra, que no lo podemos ver pero lo sentimos en espíritu, así es mi amado, así es, Dios es la que, Dios es la que, la que hace todos los milagros, Dios es la que sana, Dios es la que liberta, cada pastor, cada predicador, cada siervo de Dios es solamente un instrumento nada más, un instrumento usado por Dios, simple, la palabra de Dios dice que nosotros somos siervo inútil, no somos nada, sin Dios no somos nada, Dios es la que hace todas las cosas, Dios es la que sana, la que libera, nosotros solamente estamos trabajando la obra de Dios, cumpliendo la gran comisión, predicando la palabra de Dios, orando por la gente y así, y es todo, gracias mi amado, gracias, y Dios es la que, que, que te sana, y toda honra y toda gloria es para Dios, no hay ningún hombre, no hay una persona que dará con la gloria de Dios en Dios, Dios la que llevará toda honra y en Dios, amén, así que ya escuchamos las palabras del siervo amado, pastor Nicolás Alonso de la iglesia de Dios, evangelios complejos de la ciudad de Memphis Tennessee, gracias a todos mis bien sentidores y a todos los que nos están escuchando a través de Producciones Matías, y a todos los que comparten este video, pues es una gran bendición a cada uno de ustedes que comparten este video, pues como dijo el hermano hace rato, pues por medio de un video que el dio también, en Producciones Matías, y dio la obra que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, pues gracias a Dios, pues el Señor nos está llevando en diferentes lugares, en diferentes partes aquí en la Unión Americana, nos está llevando en diferentes lugares, gracias a Dios lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la obra, la obra del compadre Dios que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la honra y gloria a Él, no estamos negociando, ni estamos pidiendo dinero, lo que lo que estamos haciendo es para Dios lo que estamos haciendo, así que muchas bendiciones mis amados hermanos y hermanas, y esta familia, pues la verdad, yo me alegro que ellos ya fueron sanados y fueron liberados por el poder del Espíritu Santo, y créanme mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, católicos, carismáticos hombres, y créanme que hasta yo también fui tocado por el Espíritu Santo, porque yo siempre he estado así, siempre con el siervo, y siempre hemos estado andando en diferentes lugares, pero nunca he sentido lo que hoy sentí, el gran poder del Espíritu Santo que yo sentí en esa posada y en este lugar, así que aquí en la ciudad de Luis de Quintoki, ¡ay! y eres mi amigo y suena a mí y 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